La alcaldesa de la comuna de Torres del Paine, Anaí Cárdenas, informó que el paso fronterizo Río Don Guillermo ha modificado su horario de atención. A partir de ahora, el ingreso y salida de buses y vehículos menores estará habilitado desde las 8 de la mañana hasta las 21.30 horas, facilitando así el movimiento de personas en la zona durante la temporada estival que está comenzando en septiembre. La alcaldesa destacó la importancia de este cambio, mencionando que el turismo ha sido constante en la comuna a lo largo del año y que se han realizado esfuerzos en conjunto con el sector privado para lograr una mayor actividad turística. Hemos tenido prácticamente turismo todo el año acá en la comuna y esperamos que cada vez sea mucho mejor, no haya estacionalidad y para eso hemos trabajado en conjunto con los privados, con las distintas cámaras, con las agrupaciones para que eso suceda. Así que es importante que la frontera retome ese horario, que a todo, para la actividad económica como lo es el turismo, obviamente le acomoda muy bien. Con respecto a las actividades programadas para conmemorar el mes de la patria, la alcaldesa señaló que la comuna ha comenzado a celebrar con una serie de eventos. Esta semana, el día miércoles, nos vamos a trasladar a la administración del Parque Nacional Torres del Paine en Villa Moncino a celebrar nuestra independencia con los guataparques y con los vecinos de alrededores de Villa Río Serrano que esperamos que nos acompañen. Luego, al día siguiente, nos vamos a la portería Laguna Amarga y por la tarde a Cerro Guido. En la portería Laguna Amarga vamos a estar en el centro de visitantes, también con un esquinazo, con el guisamiento del Pabellón Patrio y a disfrutar también de lo que son nuestras tradiciones. Lo mismo a Cerro Guido, para estar culminando el día viernes 13, acá en la capital comunal, en el Salón Gabriela Mistral, también un esquinazo para lo que vamos a ir a el Pabellón Patrio. No vamos a tener desfile porque lamentablemente no pudimos contar con la banda del Ejército porque ellos han tenido otras situaciones que es entendible, así que por lo mismo vamos a realizar un esquinazo donde toda la comunidad está invitada a disfrutar, va a haber un conjunto folclórico que va a estar amenizando esto, así que va a haber comida típica de este mes, así que los esperamos y con eso vamos a dar lo que es inicio, vamos a seguir celebrando lo que ha sido este mes de la patria. La alcaldesa Cárdenas también se refirió a la celebración de Raíces Chilotas, programada para el 25 de septiembre. Pasada esa semana que tenemos varios días de feriado, viene lo que es Raíces Chilota el día 25 de septiembre, donde va a ser mi última actividad como alcaldesa porque tengo que dejar el municipio por el tema de la reelección, así que ahí en el gimnasio municipal esperamos a la comunidad de Torres del Paine que venga a disfrutar de esta linda actividad chilota donde viene el conjunto de Agüero, Manquemilla y lo de las Islas, donde creo que también va a estar Sandra Valdera, la verdad vamos a tener una actividad muy bonita donde va a haber comida típica de Chilhué, los milcaos, la empanada de manzana, todo lo que se come en Chilhué y que también tenemos muchas raíces ligadas a ello, así que los invitamos a disfrutar de esa tarde entretenida a partir de las 19 horas en el gimnasio municipal de Villa de Cerro Castillo el 25 de septiembre. Y para culminar, pero ya voy a asistir como candidata, vamos a celebrar el día del turismo donde varios emprendedores, hoteles van a estar presentes en el gimnasio también para celebrar el día del turismo. Así que, como tú puedes darte cuenta, hemos ya comenzado y con muchas actividades, la verdad es que esta semana se nos viene con muchas cosas y esperamos que la comunidad obviamente disfrute de todo lo que estamos haciendo y descentralizando, como es de costumbre, nuestra gestión, llegar a todos los rincones para celebrar.